En el vídeo de hoy vamos a hablaros de uno de los accesorios de iluminación más infravalorados, el reflector. Bienvenidos a todas y todos al canal de YouTube de Fotoká. En el día de hoy hablaremos sobre el reflector, un accesorio de iluminación muy económico y muy versátil que en muchas ocasiones se infravalora y no lo tenemos en cuenta. Muchas veces pensamos que tenemos que gastarnos mucho dinero en un primer equipo de iluminación cuando realmente con un reflector y la luz del sol ya podemos asimilar dos puntos de luz. Los reflectores plegables son un accesorio ideal para iniciarnos en la iluminación ya que podemos rebotar con algún efecto la luz según la superficie del reflector y filtrarla como en el caso del difusor. Es muy portable y los 5 en 1 además suelen ser bastante económicos, o sea que es un muy buen accesorio con el que empezar. La superficie plateada lo que nos va a hacer es, nos va a rebotar la luz natural que tengamos pero con un poquito de contraste y también da un tono como más frío. Por el otro lado tenemos el negro, el negro lo que nos va a hacer es de bandera, seguro que habéis escuchado esto o lo habéis visto en esquemas de iluminación que es precisamente para quitar, absorber la luz y marcar un poquito más las sombras. Si quitamos la tela que de normal suelen venir con cremallera, tenemos la parte dorada, que la parte dorada nos va a reflejar la luz que tengamos de forma natural pero con un toque cálido y la parte blanca lo que nos va a hacer es rebotar la luz de una forma muy natural. Si quitamos todas las telas nos quedamos con esta fila, si veis no es opaca del todo, esto nos hace un efecto difusor, o sea esto lo pondríamos entre el sol y la modelo para suavizar las sombras. Muchísimas gracias Raquel por acompañarnos en estos dos vídeos y habernos hecho de modelo, os dejamos su Instagram por aquí, la podéis seguir en arroba rachels.773 por si queréis contactarla para sesiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, lo hemos trabajado todas las fotografías con una Z6 y su óptica 24-70mm f4, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy, que os sirva para saber que para empezar a jugar con la iluminación no hay que hacer una gran inversión de dinero, muchas gracias como siempre por vernos, dejadnos en los comentarios si tenéis cualquier duda, manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!